Hola que tal, lo prometido es deuda, vamos a hacer un pequeño review de esta cámara, la Canon R7 vamos a hablar sobre las bondades, virtudes que me ofrece la R7 les adelanto, no nos vamos a enfocar en el apartado fotográfico, vamos a hablar prácticamente de video cuando yo compré esta cámara, estaba pensado en usarla como cámara de video, no como cámara de fotos vamos a hablar sobre esas ventajas, que diferencias tienen con respecto a otras cámaras del mismo segmento de otras marcas entonces si te interesa este video, te aconsejo que te quedes viendo, recuerda vamos a hablar sobre el video de la Canon R7 que onda con el video, como se comporta ISOs altos, que funciones de grabación tiene, que ventajas tiene sobre otras cámaras entonces vamos a tocar ese tema para no hacer el video más largo, vamos a hablar primero de las bondades y virtudes que me ofrece la Canon R7 el primero de ellos es el precio siento yo que Canon cambió completamente su dinámica, Canon nos tenía acostumbrado a que si queríamos algo bueno teníamos que irnos a gamas más altas y en la R7 ha puesto características de una cámara profesional a un precio muy contenido obviamente todas las cámaras son caras, la Canon R7 no es nada barata pero por lo que te ofrece es una cámara con muy buena relación calidad-precio y es lo que prácticamente la mayoría de los fotógrafos, de los videógrafos buscan y la R7 es una excelente opción entonces por precio es una excelente cámara y ahorita que les mencione las características van a entender este punto por qué razón está a muy buen precio otra de las opciones que me hizo inclinarme por la Canon R7 es que trae doble ranura para poner dos tarjetas una ocasión un colega me menciona que para él, para su ver, su opinión el que una cámara trajera que grabara dos cosas al mismo tiempo era una tontería yo no lo veo como una tontería si tú te dedicas a eventos sociales a bodas, 15 años o eventos importantes eventos corporativos que no se repiten es súper importante tener un backup en tiempo real si tú te dedicas a sesiones casuales sesiones de producto que se pueden repetir no hay ningún problema puedes comprarte una cámara con una sola tarjeta si llegase a ocurrir algún error en esa tarjeta vuelves a hacer la sesión pero en una boda no le puedes pedir a los novios no le puedes pedir al sacerdote que vuelva a realizar una misa es algo imposible entonces tienes que buscar la manera de tener una una cámara que te ofrezca una grabación dual en tiempo real y si la tienes la utilices es súper importante y vital porque las cosas fallan las tarjetas se pueden estropear entonces es súper importante es una de las cosas por las que decidí adquirir la Canon R7 ¿qué otra cosa me hizo decidirme por ella? su comportamiento en ISOs altos realmente es una maravilla comparado con cámaras como la 70D la 80D la 90D que son cámaras que yo utilicé en el pasado cuando tú subías el ISO ya tenías si tú subías un ISO vamos a suponer un ISO este 3200 6400 prácticamente ya tenías problemas de ruido en esta cámara aunque los tienes están muy contenidos yo he trabajado en video máximo a 6400 y se ha comportado muy bien si se nota un poquito a diferencia de la R5 la Sony A7 IV Sony A7 III perdón que es la con la que estoy grabando si se nota obviamente un full frame te ofrece esa oportunidad de subir más tu ISO no le he usado a ISOs más altos si he querido probar un poquito pero siento que se comporta muy bien en ISOs altos muchos tenían esa duda yo tenía esa duda y realmente funciona muy bien ¿qué otra cosa hizo decidirme por la R7? ya no tiene la grabación de los 30 minutos también he escuchado comentarios de colegas donde dicen es una tontería simplemente si se termina la grabación pues hay que volverle a poner a grabar y asunto arreglado no en un evento social puede que estés grabando y en el momento más importante se cumplen los 30 minutos ¿qué pasa? pierdes segundos valiosos entonces es súper importante no tener esa preocupación yo hay ocasiones que pongo una cámara de respaldo en un tripié se me olvida que a los 30 minutos se va a cortar la grabación y muchas veces desearía que no sucediera eso ¿por qué? porque se te olvida completamente volver a renovar la grabación y según tú grabaste aquello o lo otro y resulta que no que nunca lo grabaste ¿por qué? porque se detuvo la grabación pasa en la Sony A7III pasa en la Canon R5 pasa en la Canon R6 pasa en la mayoría de la cámara de fotos algo que ya venía incorporando Sony por ejemplo en la Sony A6400 no estoy muy seguro he leído sobre el papel que en la Sony A6400 en la Sony A6600 en la Sony A7IV la Sony A7S III prácticamente ya no tienen ese problema de los 30 minutos Canon es la primera vez que ponen una cámara de consumo una cámara relativamente económica quitó ya el límite de los 30 minutos creo también en la R10 la quitó y ese es un realmente un aplauso para Canon que haber quitado esos 30 ese límite de los 30 minutos y no tienes que preocuparte por ello grabar de manera continua hasta que se te acabe la batería o hasta que se te agote la memoria ¿qué otra cosa me hizo de cantar escoger la Canon R7? ya no tiene problemas de calentamiento al grabar en 4K algo que sucede algo que sucedía en la R5 y en la R6 que son cámaras de gama alta que son más que son cámaras superiores a la R7 pero que tenían problemas de calentamiento creo que con las actualizaciones de firmware actuales ya se corrigió ese problema pero era un problema que ahí no estaba resuelto y que en la R7 ya ya lo resolvieron ya puedes grabar sin recorte algo que se criticó mucho a las cámaras de Canon como la R y la RP es que tenían 4K que no eran utilizables porque tienen un recorte enorme un recorte de creo 1.6 1.7 que si tenías un lente estándar pues se te convertía en un teleobjetivo si tenías un lente angular se te convertía en un lente estándar y pues digamos que no eran las mejores opciones para grabar video por ejemplo también la RP si tú tenías un 4K recortado creo el recorte era 1.7 1.6 no recuerdo un recorte enorme aparte del recorte perdías la función dual pixel perdías el enfoque preciso del dual pixel y te ofrecía un enfoque por contraste más primitivo ya no sucede en la R7 creo ya prácticamente no tiene recorte en ninguna de las configuraciones tanto grabando en Full HD como en 4K y puedes grabar a 4K a 60 cuadros ahorita vamos a hablar un poquito de de ese tema pero eso es una de las ventajas otra de las ventajas es su tamaño y su peso es una cámara super ligera con dimensiones muy contenidas y eso se agradece porque cuando ya tienes tiempo dedicándote a esto de la de la grabación de de bodas tanto fotos o video lo que menos quieres son cámaras pesadas y la R7 tiene pesos y dimensiones muy contenidas que se agradecen también tiene estabilizador óptico un estabilizador un estabilizador físico que funciona de maravilla con lentes angulares y si vas a grabar con cámara en mano pantalla abatible la pantalla no es de la mejor calidad pero cumple su función y otra de las ventajas y muchas de las dudas que tienen la mayoría de los de los que no se han pasado a los sistemas R de Canon es que su adaptador funciona de maravilla prácticamente ahorita tengo montado un 35 milímetros que es un lente EF y funciona prácticamente como si fuera un lente nativo el adaptador funciona muy bien con con lentes EF entonces no tengan ninguna duda esa es la ventaja si ya tenías equipos de Canon lentes EF la mayoría de los que tenían Canon pues tenía ya lentes sus lentes EF funcionan muy bien lo ideal es migrar poco a poco a lentes a lentes este RF pero si tú tienes lentes EF funcionan de maravilla ¿qué otra ventaja tiene la R7? graba a 10 bits por ejemplo la Canon leo perdón la Sony A7 III con la que estoy grabando graba a 8 bits con perfil logarítmico la R7 graba con perfil logarítmico también y graba a 10 bits ¿cuál es la ventaja de los 10 bits comparado con los 8 bits? no va a meter mucho en el tema es un tema complejo que también no crean que entiendo muy a la perfección pero que lo he notado trabajando con ambas cámaras cuando grabas a 10 bits te da la oportunidad de equivocarte un poquito más no sé si me explico te da más margen de error por ejemplo grabando con la Sony A7 III en 8 bits con perfil logarítmico si no expones de manera correcta y quieres rescatar altas luces o quieres rescatar sombras vas a tener problemas porque la mayoría de las veces la imagen se rompe o sea se deja perder por no saber exponer y cuando tienes 10 bits se agradece ¿por qué? porque a la hora de querer levantar sombras o bajar altas luces digamos que tienes un margen mucho más amplio y no necesitas ser un experto a la hora de exponer porque me ha pasado me tocó con la Sony A7 III tener una boda y una ocasión grabando con perfil logarítmico no expuse de manera correcta y al querer levantar sombras me generó unos tonos verdes y unos tonos magentas que prácticamente ya no pude quitar y con la R7 hice algunas pruebas y si se puede o sea este te da un poquito más de margen entonces se agradece los 10 bits obviamente los archivos van a medir más van a tener una compresión H265 que necesitas una buena computadora claro son desventajas pero es el precio a pagar si lo que quieres es más calidad en tus videos que otras ventajas veo pues prácticamente yo creo serían todas ya las ya las mencioné doble tarjeta doble tarjetero que es vital viene estabilizado viene con su pantalla abatible de buena calidad es pantalla táctil ya no tiene el límite de los 30 minutos graba con perfil de color cuál es cuál es la ventaja de grabar también con perfil de color eso no lo mencioné si tú tienes una situación sobre todo una boda por ejemplo de día donde estás grabando vamos a poner este ejemplo vamos a suponer que los novios están abajo de una de una de una carpa de una campaña ¿no? porque está muy fuerte el sol la persona que está dirigiendo la boda está fuera de esa carpa de esa de esa campaña y tienes altas luces y sombras y son un rango dinámico muy amplio entonces ¿qué pasa? cuando tú grabas de manera normal o grabas a la persona que está dirigiendo la boda fuera de la carpa o grabas a los novios en la carpa y se te quema o se subexpone a los novios entonces para ganar un mayor rango dinámico tienes que usar perfiles logarítmicos y ya en edición bajas altas luces rescatas sombras y ya tienes una imagen mucho más equilibrada y es una opción que te está ofreciendo la R7 y ahora que si grabas 10 bits pues te da la oportunidad de más margen de error entonces es algo súper importante yo creo esas serían todas las ventajas que te ofrece la R7 no creo haber olvidado alguna obviamente pues tiene otras funciones otras funciones decenas de funciones que realmente no siento que sean tan importantes yo creo que las que mencioné son las más importantes y que es lo que no me ha gustado de la R7 que es lo que no me ha gustado la primera de ellas es que no hay no hay muchos lentes para la serie RF hay dos lentes nada más para la serie RFS que es lentes APCC de la de la montura R hay dos nada más muy poquitas opciones le puedes acoplar lentes RF o sea los que están hechos para full frame los puedes acoplar aquí no hay ningún inconveniente y con adaptador pues puede usar lentes CF y FS o sea no hay ningún inconveniente por eso pero lentes nativos tanto RF como RFS son muy pocos y esa es una de las cuestiones por las que muchos han decidido no inclinarse por la Canon R7 entonces parece ser que hay buenas noticias parece ser que Canon se va a poner he leído un artículo donde se va a poner las pilas va a ser muchos lentes para la serie R quiere hacer un sistema realmente muy completo y según el artículo para 2025 tener un sistema prácticamente como lo tenía con los lentes EF y con las cámaras DCLR lo malo de Canon es que no ha dado oportunidad a marcas de terceros como Sigma como Tamron como Samian a crear lentes para la montura RF yo creo que ese es un no sé qué razones tendrá Canon para no darle oportunidad a esas marcas pero siento que ha sido un error ¿por qué? porque lo que más necesita ahorita la serie R de Canon son lentes lentes nativos lentes RF lentes de Sigma de Tamron y lamentablemente Canon no ha querido hacerlo tendrá sus razones no sé si sea algo positivo o sea algo negativo pero yo lo veo más como algo negativo pero pues eso ya es situación de Canon ¿qué otra cosa no me ha gustado de la Canon R7? comparada con la Canon R5 la R7 tiene muy poquitas opciones de grabación ¿qué significa? vas a poder grabar en IPB ligero y en IPB ¿qué significa? que vas a poder grabar con buena calidad pero si tú quieres un proyecto en especial en el que quieras grabar con más calidad todavía no lo vas a poder hacer porque lo máximo que te ofrece es un IPB o sea es algo como como que están comprimiendo los archivos o sea no te está dando por ejemplo en la R5 te da opciones de grabar en All Intra que obviamente te va a generar mucho más peso en el archivo pero en proyectos muy especiales pues te ofrece esa calidad que te ofrece el All Intra comparado con IPB pero si te dedicas a eventos sociales siento yo que es más que suficiente las funciones que está te ofreciendo la Canon R7 solamente en casos donde muy concreto donde necesites grabar en All Intra o quieras grabar con un reescalado por ejemplo que grabe en 7K y haga un reescalado en 4K o algo por el estilo pues ahí ya a lo mejor te verían te verían bien otras opciones te vendrían bien perdón otras opciones pues yo siento que es lo único lo único que no no me ha convencido que no tenga esas opciones porque si de repente hay proyectos en los que necesita uno grabar con la máxima calidad y creo este que el 4K hace algo que se llama Line Skipping ¿qué significa Line Skipping? en pocas palabras este no te genera un 4K de mucha calidad es un 4K digamos este no con toda la calidad por ejemplo hay veces que en la R5 por ejemplo trae una opción donde te hace un reescalado te graba por ejemplo en 8K y te hace un reescalado en 4K no recuerdo muy bien si graba como en 7K y luego te hace un reescalado por ejemplo la Sony A7IV te graba en 7K pero te hace un reescalado en 4K entonces tienes un 4K de mucha calidad cosa que no se puede hacer en la R7 pero honestamente yo veo más ventajas que desventajas otra de las opciones que yo tenía previstas antes de comprar la R7 era la Sony A6400 la Sony A6600 pero al no tener la opción de la doble tarjeta hizo que que escogiera la R7 y luego por ejemplo la grabación a 10 bits y algunos detalles más otra opción que también era muy buena nunca he trabajado con cámaras Fuji pero otra opción que también está dentro de la misma gama de Canon eran las cámaras Fuji que son expertas en hacer cámaras APCC pero la opción que más se le parecía a la R7 cuesta 2500 dólares la cámara Canon cuesta 1500 dólares entonces siento yo que por 1000 dólares menos te ofrece casi lo mismo que la Fuji obviamente la Fuji es superior a Canon no recuerdo muy bien el modelo estuve moviendo muy poco pero siento yo que ahorita en este momento la R7 es la APCC de consumo más equilibrada que existe ya que si tú quieres una cámara a full frame si lo APCC no te convence o quieres o eres de esas personas que graba eventos sin iluminación que quieres subirle el ISO a tope pues yo te aconsejo que te vayas a una full frame y ahorita la cámara más equilibrada tanto calidad precio es la Sony A7 IV si yo hubiera tenido un poquito más de presupuesto hubiera comprado la Sony A7 IV pero siento yo que escogí una muy buena opción aparte de que pues todo el tiempo he trabajado con la marca Canon me siento un poquito más este como se dice pues más me ves más familiar la marca Canon pero no tengo ningún inconveniente en hacer pruebas con otras marcas de hecho estoy grabando con una Sony A7 III porque cuando yo compré la Sony A7 III sentía que la Sony A7 III era la cámara más equilibrada la que me iba a ofrecer más por menos pues si tienen alguna duda con respecto a la R7 cualquier duda que tengan con respecto a este tema a cualquier tema de fotografía no me siento experto ni en fotografía ni en video pero debido a un poquito a mi experiencia pues he adquirido un poquito de experiencia cualquier duda que tengan escriban en los comentarios yo se las hago saber si tienen algo en concreto de la R7 oye que tal trabaja la R7 de esta manera o de la otra manera escribanlo y este trato de responderles a la brevedad vamos a hacer otro video donde hablemos de la Canon R5 también es una de las cámaras que tengo si quieren escuchar un review de la Canon R5 también escriban en los comentarios y vamos a hacer un review de la Canon R5 les recuerdo que la R5 yo la uso prácticamente para fotografía que yo siento que es mucho mejor cámara en fotos que que a pesar de que tiene opción funciones de video muy superiores a la mayoría de las cámaras siento yo que está más pensado para fotografía que para video vamos a hacer un review de esa cámara muy pronto y pues eso es todo mi parte gracias por quedarse a ver este video hasta luego un review un review un review un review Gracias.